la gente como están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas y bueno hoy vamos a tener otro vídeo de gol es el contexto el canal como siempre se lo digo se lo dejo en la descripción para que vayan a verlo tiene vídeo muy bueno la verdad que son idos idos mal vamos a estar reaccionando un vídeo que me lo recomendó ulises garcía dijo que reaccione al gol de riquelme a chile o el gol de riquelme a brasil hoy vamos a estar haciendo el gol de riquelme a brasil no tengo idea porque todavía no vi nada el vídeo el de palermo fue increíble el vídeo la verdad que si el otro también vayan a verlo está buenísimo el de la mística como siempre le digo gente no se olviden de suscribirse dejar like de comentar gente acá tienen redes sociales para que vayan me sigan me hablen estoy subiendo bastante contenido vamos a ir subiendo de a poquito aunque sea uno día por medio voy a agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal la verdad que cada vez somos más así que muy agradecido a todos ustedes porque le gusta quiere decir que le gusta el estilo de contenido que estoy subiendo y nada la verdad que me pone contento bueno después de todo eso gente vamos con lo que va a ser el vídeo bueno gente acá estamos cuál es el contexto riquelme versus brasil 2005 vamos allá es brasil siempre temido siempre nunca nadie dijo ese feo equipo de brasil mi viejo me habla del 70 y de pelé del 90 y los palos mi abuelo murió sin superar el maracanazo porque sostenía que ese equipo era invencible pero yo ese 8 de junio en el año 2005 pensaba que no existía ni iba a existir un equipo mejor era los últimos campeones del mundo el scratch como decía clóz era el único equipo profesional de élite futbolística que yo había visto divertirse en una cancha para mí esa noche en el monumental íbamos a sufrir frente al yogo bonito suena lindo y a la pasada dida cafú roberto carlos caca ronaldinho adriano rovinio yo estaba en el living de calle villarino ya en pijama tenía 9 y una roteiro en la mano estaba obsesionado con la pelota ya se le va a pasar pensaba mi vieja mientras improvisaba la cena todavía sigue igual pero el 8 de junio de 2005 no iba a ser el día del yogo bonito que humilla brasil llegó confiado y se dio vuelta a la tortilla a comenzar el partido señores moverá Brasil aquí en la cancha de River en Buenos Aires la orden de Méndez el partido ya está en marcha primera pelota que va tocando Ronaldinho no me acuerdo nada de este partido gente 1,2,3 van 15 minutos de partido y Crespo ya resolvió el primero después de una gestación colectiva de la doctrina Peckerman Argentina se florea en el clásico de las Américas si gana se corta solo le saca 4 a Brasil y clasifica el mundial de Alemania el contexto lo es todo no puedo creer lo que estoy viendo desde que arrancó el partido la pelota es del enganche de Argentina el partido se juega a su ritmo la verde amarela la ve pasar y todas pasan por Riquelme que genio Riquelme que animal del fútbol por favor yo toda mi vida tengo que admitir que Riquelme para mi no era un jugador para el que juegue en Boca indiscutiblemente no era un jugador para el que juegue en Boca con perdón eh si hay hincha de Boca mirando pero para mi el fútbol que tenía Riquelme era 100% el fútbol que el paladar negro el fútbol de River fue una figura con la que yo crecí en mi puesto porque yo toda mi vida jugué de enganche en lo que es cancha de once y Riquelme Riquelme fue como una figura que siempre fue marcada fue marcada por el nivel la calidad de los pases pero bueno me estoy desplayando una banda vamos a ir viendo el video que contagia al resto hace que el fútbol tenga sentido de pronto todas las jugadas están cargadas de una intención intelectual ese es el caño de Sorina Raliño ¿no? si hace que el fútbol tenga sentido de pronto todas las jugadas están cargadas de una intención intelectual ¿por qué se ve tan feo? ¿es así? nada es casualidad la pausa es para que se proyecte el lateral la cintura es para generar la falta y el taco para que la gente explote ya van 17 minutos y el taco desemboca en Mascherano que abre para Lucho González este hacia adentro para Román y el control orientado dos gestos para quedar de frente pero le queda para la zurda y con esa no sabe y si no sabe invente me traslada ese momento no sé cómo hace pero me traslada yo en 2005 no sé cuánto había tenía 12 años no sé cuánto había tenía increíble y con esa no sabe y si no sabe invente taco de Román para Marcebano González Román invente invente Román invente riquelme riquelme 勩 go �� marcartero es vas lujo orden querra Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y pienso parar Una jugada con los fútbol Una decisión de admirar Un gol para el fútbol 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 Un saludo para el fútbol El 8 de junio de 2005 Me enamoré futbolísticamente de Riquelme Mi vieja cocinó riquísimo Y me dio uno de esos abrazos ¿Viste que te digo? Te traspasa ese momento, boludo Es increíble Te hace volver a ese partido Riquelme Mi vieja cocinó riquísimo Y me dio uno de esos abrazos Que no se olvidan más El 8 de junio de 2005 Entendí que nosotros no jugamos, bonito Nosotros jugamos a la pelota Si, es que juega bien a la pelota primero Es que pasa si hay compañeros Toco y me voy La camiseta es como un dios Increíble, boludo Saltando, abrazados en el centro del terreno Los argentinos celebran Y anoche no olvidable Por favor, no puede hacer este estilo de video No puede hacer este estilo de video Que genio, boludo Que genio Vayan, posta, vayan Y vean el contenido que tiene Muy bueno Voy a seguir reaccionando a más videos De este muchacho Porque la verdad es que Como te hace volver a ese tiempo O sea, te hace volver a Me hizo sentir que, no sé Que viajé en el tiempo Y me fui al 2005, boludo Estaban 16 años, boludo 16 años Me hizo volver 16 años atrás Increíble, boludo Yo sé que tenía 12 Ni 12, 16 Bueno gente Nada, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Como siempre les digo No se olviden de suscribirse De dejar like De comentar gente Denle like Y comentenme abajo Si les gusta este estilo de video Si seguimos subiendo contenido De goles en contexto Y nada gente Nos estamos viendo en el próximo video Chau chau No se olviden de suscribirse